Guayaquil, Cintia Viteri, enfatizó que las medidas adoptadas en la ciudad para evitar más contagios por el potencial rebrote del COVID-19 fueron las correctas. Las reglas que se pusieron en Guayaquil dieron resultados. Ahora tenemos una tasa de contagio de 1.14, 1.14 por cada 10.000 habitantes, es decir, un contagio aproximadamente por cada 10.000 personas. Sobre la información que el municipio recibió por parte del Ministerio de Salud de los casos de COVID-19. Fueron entregados de los 12 datos, 4, es decir, está incompleto, así es que estamos acudiendo al mismo juez para que tome la decisión que en materia constitucional debe tomar. Esto no es una polémica, esto se trata de salvar a la ciudad. Si nos entregan 400 nombres, ¿cómo los busco entre 2.750.000 habitantes? Además. A partir del 13, el Ministerio de Salud ha dicho que abandona el aeropuerto de Guayaquil, con lo cual se derrumba un muro de contención de esta ciudad. Y nos dejan el trabajo, sencillamente a nosotros como municipio de Guayaquil, de incrementar las pruebas de hacer más cercos epidemiológicos. Esto lo dio a conocer tras el acto de donación de alimentos no perecibles para 8.000 familias de Montesinaí. La gestión del Centro Cristiano de Guayaquil hizo posible que una organización internacional done a la Fundación John Jerry Smith el contenedor de alimentos, informó Rosalena Váscones.